Música Este proyecto nace hace poco más de un año con la idea de poner a Rosario, digamos de posicionar a Rosario en Argentina y con la ilusión de posicionar a Rosario globalmente y para eso nos parecía que producir información económica, social, demográfica de Rosario de una forma sistemática, ordenada, que se pudiera seguir a través de datos, de gráficos era algo que desde la Fundación del Banco Municipal se podía hacer que no lo estaba haciendo ninguna otra institución de forma integral sí de forma parcial, con estudios muy específicos de algunos temas pero no continuados en el tiempo y nos pareció que toda ciudad, a la cual vos querés tener información necesitás tener información que la puedas mirar así a través del tiempo y bueno, creímos que era un buen aporte que podíamos hacer desde la Fundación para la ciudad, así surgió la idea Nosotros en la Fundación tenemos un pequeño y muy potente equipo de investigadores dos economistas jóvenes que son quienes se encargan de obtener toda la información procesar toda la información, graficarla armamos una página con una empresa que nos armó una página muy buena para la Fundación en la cual funciona el proyecto de Rosario Data con lo cual entonces en la página corren los gráficos, corre la información se encuentran los informes y análisis que se hacen de cada uno de los sectores y en la medida en que vayamos agregando más datos y más sectores van a ir apareciendo en esa página En realidad nosotros estamos tomando información de todas partes estamos tomando mucha información de la municipalidad estamos tomando también información primaria que produce la provincia alguna información nacional también que produce por ciudades y que por lo tanto nosotros podemos tomar a Rosario y comparar también estamos tomando información de otros organismos mixtos y de organismos privados que producen información para algunos aspectos parciales y que nosotros los tomamos y los mezclamos con otras informaciones para analizar un determinado sector, por ejemplo Nosotros creemos que esta es una información que te permite ir tomándole un poco el pulso a Rosario viendo cómo evoluciona, viendo cómo evolucionan distintos sectores, cómo están compuestos y bueno, después dependerá de cada uno desde donde lo esté mirando porque lo podés mirar como un estudiante, lo podés mirar como un profesional como un emprendedor, como un turista, como alguien que quiera hacer inversiones Según de dónde lo mires es lo que te va a interesar de la página Nuestra idea es poder poner lo más diverso, de la manera más renovada posible Nosotros nos generamos los datos, o sea que la secuencialidad de los datos depende de cómo están generados pero estamos subiendo a la página datos que sabemos que son paulatinamente pero permanentemente actualizados Entonces eso nos da la confianza de saber que nosotros vamos a poder estar mostrando cambios en esos datos cada un periodo relativamente corto, distinto para cada información pero que sí va a ser dinámico Parte de la idea de la página es que haya información referida sobre varios puntos que pueden interesarle a un empresario, por ejemplo La problemática laboral, por ejemplo, es un tema que se trata asiduamente o que se quiere tratar asiduamente, se quiere desarrollar en profundidad para comprender un poco mejor cuáles son las necesidades de los empresarios cuáles son las necesidades de los trabajadores cómo entra en todo ese juego, también la formación de los trabajadores y si esta formación responde un poco a las necesidades que tienen las empresas de la región Por otro lado, también lo que se busca es con los indicadores de actividad económica basados en la información que recientemente la municipalidad puede generar a través de la liquidación del DREI que a través de la declaración jurada de facturación de las empresas permite llevar un registro que antes era imposible hacerlo y que es inédito en el país, de la actividad económica y la evolución de la actividad económica en prácticamente todos los sectores de la economía de una manera muy desagregada Esto recién comienza, pero en tanto y cuanto se pueda mantener en el tiempo se va a constituir en una herramienta de seguimiento de nivel de actividad económica en Rosario que hacer eso a nivel ciudad es prácticamente imposible sin esta herramienta Solamente se pueden tener estimaciones fehacientes del nivel de actividad a nivel país y estimaciones haciendo muchos supuestos y estimaciones inferidas de otros indicadores menos precisos de niveles regionales, provinciales y mucho menos fehacientes para el caso de un nivel de ciudad Invitamos a todos los interesados, especialmente a los empresarios a visitar el sitio web de la fundación que es www.fundacionbmr.org.ar y allí dirigirse a Rosario de Bata donde van a poder encontrar toda esta información y mucho más referido a Rosario en los momentos de la empresa y allí dirigirse a Rosario de Bata a los empresarios de Bata